Esta semana sin duda la referencia más importante ha sido la reunión del Banco Central Europeo. El organismo que dirige Mario Draghi ha decidido dejar sin cambios los tipos de interés y también el programa de compra de activos que se va a mantener como hasta ahora por lo menos hasta marzo y más allá si fuera necesario. Además el banquero italiano ha remarcado la importancia que va a tener la reunión del próximo mes de diciembre en la que va a decidirse el futuro de la política monetaria ya que habrá más datos para debatir. Habrá que estar por tanto muy atentos a lo que pase en los próximos meses. Y además en España esta semana Enagast, Bank Inter y A3 Media han inaugurado la temporada de resultados. No obstante los inversores están muy pendientes a lo que ocurra la semana que viene cuando van a presentar sus cuentas entre otros Banco Santander, BBVA y Telefónica. Además en Estados Unidos le toca el turno a Apple, Alphabet que es la matriz de Google y también Twitter que siempre despiertan un gran interés. Por su parte Banco Popular ha desvelado las condiciones de su ERE que va a afectar a casi 3.000 trabajadores. Tras reunirse con los sindicatos ha presentado una propuesta en la que distingue entre cinco colectivos diferentes según la edad, por lo que habrá que ver ahora si la plantilla acepta. Y por último Bengoa se ha convertido en la gran protagonista de este viernes en la bolsa española tras anunciar una fusión de sus acciones. La andaluza lo va a proponer en una junta extraordinaria de accionistas que se va a convocar en breves y que también va a votar sobre la composición del nuevo consejo de administración. Por otro lado en el plano político el PSOE sigue siendo protagonista. El Partido Socialista Andaluz que lidera a Susana Díaz ha hablado esta semana por primera vez de abstención. Lo hizo poco antes de que la gestora del PSOE que lidera Javier Fernández convocase el comité federal para este domingo 23 de octubre. Este órgano debe decidir la postura del partido ante una posible nueva investidura de Mariano Rajoy. Una decisión que se va a tomar in extremis ya que el próximo lunes comienza la ronda de consultas que ha convocado el rey Felipe VI para comprobar si hay algún candidato que cuente con los apoyos suficientes para ser investido o si de lo contrario tendrá que disolver las cortes el próximo 31 de octubre. Además esta semana el Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma de la ley electoral para que si hay terceras elecciones al final no sean el próximo 25 de diciembre el día de Navidad. En concreto se ha cortado una semana la campaña electoral para que si hay nuevos comicios sean el próximo 18 de diciembre. También esta semana se ha producido un escrache al expresidente del gobierno Felipe González en la Universidad Autónoma de Madrid. Tanto el PSOE como PP y Ciudadanos han condenado este acto aunque el líder de Podemos Pablo Iglesias lo han marcado dentro de la normalidad democrática. Y por último no podemos olvidarnos de Rita Barberá, la exalcaldesa de Valencia y actual senadora ha sido citada por el Tribunal Supremo para declarar en calidad de investigada, es decir la antigua imputación, el próximo 21 de noviembre. Se le acusa de un presunto delito de blanqueo de capitales en el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, una operación que se enmarca en el marco de la operación Taula. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.